Y en unos momentos más vamos a ver la luna, pero ahorita vamos con Lucio García para hablar de qué animal. Del casuario, Yuli. Es el animal, el pariente más cercano del velociraptor. Vas a ver, es increíble, imponente. Vamos a verlo. Existen especies extraordinarias que nos dicen mucho sobre la evolución biológica. Uno de esos casos es sin duda alguna el casuario, una de las enormes aves terrestres no voladoras junto al avestruz, el emú y el ñandú. Pero el casuario posee vestigios palpables que nos muestran quién o quiénes pudieron ser sus antepasados más cercanos. Ver a esta espectacular ave cara a cara impone inmediatamente respeto y cuidado, pues su penetrante mirada, su andar y sus poderosas patas, con esas afiladas garras que alcanzan los 10 centímetros de largo, nos recuerdan a un velociraptor. Pero en la parte interna de esas patas, esconde un arma letal, un impresionante y afilado espolón que utiliza a la menor provocación. Precisamente esta y otras características, colocan al casuario como el familiar viviente más cercano al velociraptor, especie que se extinguió hace millones de años. Científicos demostraron la enorme similitud entre el casuario y el velociraptor. Gracias a los fósiles descubiertos, pudieron comparar los huesos de sus patas, los cuales son exactamente iguales, pero en menor escala. El plumaje negro de este animal es completamente diferente al de cualquier ave, más que plumas, parecen cabellos gruesos que cubren todo su cuerpo. Como en muchas especies de aves, la hembra es de mayor tamaño, suelen medir entre 1 metro 50 y 1 metro 80 de alto, aunque se han registrado ejemplares que alcanzan los 2 metros de altura y los 80 kilogramos de peso. Una hembra puede poner entre 3 y 8 huevos, que luego de ser colocados en el nido, son incubados por el macho, que se encarga del cuidado de ellos durante dos meses. El crecimiento de la mancha urbana en Australia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea, donde habita esta ave única, ha provocado un grave descenso en su población, así como los devastadores efectos de huracanes y ciclones que han azotado esta región del planeta en los últimos años. Afortunadamente, existen programas de protección y reproducción de este fósil viviente de la prehistoria. TBCN, Lucio García Estrada. Hay opción para verlos en vivo y en directo, ¿cómo le podemos hacer, Lucio? Busquen en Google, en los parques zoológicos cercanos aquí a la capital y posiblemente pueden encontrar para verlo en vivo. ¿Alguna opción? Muchísimas gracias, Lucio García. En Facebook, como siempre, muy interesante. Instinto Animal, si pueden, compartan estos contenidos. Y vámonos a las noticias.